Esto es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a estar viendo la Fórmula 1. Esto es de la revista Harvard. Déjenme que les muestre lo que nos interesa ver. Hay seis puntos que marcan a un líder y cómo llevar las cosas adelante. Creo que es importantísimo nosotros, uno de los principales objetivos de llevar adelante, de estudiar, de trabajar, de esta misión de ser mejores negociadores justamente para ser mejores líderes. Y vamos a ver, vamos a ver pequeños detalles que hacen, pequeños detalles que nos conectan totalmente con la forma, el trabajo que estamos haciendo continuamente. Entonces, si les parece, este artículo es de la revista de noviembre, noviembre y diciembre. Vale muchísimo la pena. Si tienen forma de obtener el artículo, léanlo. Vamos a analizarlo y vamos a hacer cuáles son los seis puntos más importantes que debemos prestar atención. Pero antes de todo, queremos mostrar acá con el equipo nuestro de Instituto de Negociación lo que ha pasado con Mercedes-Benz. Porque es de, esto es el líder de Mercedes-Benz. Fíjense en el 2014 como Mercedes, 2015 Mercedes. Yo, ¿a qué voy con esto? Normalmente ganar una carrera de Fórmula 1 es extremadamente difícil. ¿O no? Extremadamente difícil. Estamos hablando de que en kilómetros ellos varían en décimas de segundo. Décimas de segundo. Entonces, imagínense, a ver, en el 2014 ganar, 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 ganar. O sea, hay algo, hay algo acá que nos está mostrando que debemos prestar atención. Fíjense, fíjense todas las veces que ha ganado Mercedes. Por eso mismo, Harvard le hace este análisis y este estudio que vale la pena darnos cuenta cuáles son los principales puntos. De acuerdo, ganar, ganar. Bien, Víctor, gracias Víctor. Los números son increíbles, totalmente, Tomás. Son increíbles los números. Entonces, pero cuáles son los problemas nuestros como líderes, ¿no? Y son problemas que nosotros estamos, que los trabajamos. Problemas de desconfianza del liderazgo. Vamos a ver cómo él trabaja, cómo ellos ven, cómo focaliza eso, ¿no? Los resultados o los resultados que no son los que esperaba. Y vamos a ver cómo, una de las cosas que es brillante, presten atención en esto, él dice, cada uno de las personas es muy importante en el equipo nuestro y debemos prestar atención a todos. Más, cuando él llega a ser entrevistado en 2013, 2014, cuando él hace la entrevista, él ve la recepción, dice, esta no es una recepción de Fórmula 1. Acá, él dice, no, 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 los resultados los tenemos a través de los ingenieros. Él dice, no, los resultados vienen a través de la actitud. Pensemos en eso. Yo les digo, porque hemos hablado mucho de mindset acá. Trabajamos muchísimo, trabajamos con mi libro, Nunca temas negociar. Las principales cosas que trabajamos siempre es el mindset. Ustedes fíjense cómo esta persona también, el mindset, la actitud, ¿no? Prestar atención, en qué prestamos atención, cómo prestamos atención. A todos los miembros, en cada una de las cosas, cómo debemos trabajar, ¿no? Cuestionémonos si estamos poniendo atención suficiente, cuál es. Entonces, imagínense, él contrató a una persona que se encarga únicamente de la higiene de los baños. De la higiene de los baños. Entonces, tú dices, tenemos los sponsors, tenemos nuestra gente, nuestras familias. Entonces, no puede ser que los baños estén tan sucios. Y lo nombra, director o gerente de higiene, y lo nombra un tal Gutiérrez, ¿no? Para que él se haga cargo y él viaja continuamente. Y claro, imagínense, eso parece una decisión un poco ridícula, ¿o no? Pero esas decisiones ridículas son las que nosotros tenemos que llevar adelante, tenemos que trabajar para ver. Y eso es uno de los secretos que vamos a estar viendo hoy. Cómo todas estas decisiones ridículas, todas estas cosas, realmente tienen. Y cómo él piensa distinto. Cómo, como líderes, tenemos que tener en cuenta esto. Cómo la competencia, una competencia tan prestigiosa como la Fórmula 1, puede enseñarnos, puede ayudarnos a que esta gente sí realmente está y juega a primer nivel. Y tantas veces, le mostré, tantas veces que repita, repita. Es algo espectacular. Más de 500 millones de espectadores. Es, entonces, hay algo. Para ganar un campeonato hay algo. Y la persona con la que vamos a ver, con la que estamos, es el director del equipo. Es justamente esta persona. Es Toto, ¿no? Un billonario. Y ha hecho de Mercedes Benz que logre una y otra y otra victoria. Así que quiero que vamos a ir aprendiendo los seis puntos. Y en base a eso en que ya estamos charlando. Para las que son nuevos, para todas las personas que son nuevas, las que nos están viendo, mi nombre es Pablo Linzwein. Soy experto en negociación acá en el Instituto de Negociación en Pittsburgh. Tengo el libro Nunca temas negociar. Algunos de nuestros clientes y he participado en más de 10.000 negociaciones. Lo digo porque creo que es importante para ustedes que están acá, que sepan que justamente lo que estamos tratando de buscar es cuáles son esas diferencias, esas ventajas que te hacen falta para superarte, para ser mejor. Y acá Toto nos está explicando algo espectacular con sus seis lecciones que debemos perseguir, debemos ver, debemos trabajar. El punto número uno que él habla es establecer los estándares más altos para todos. Y se acuerdan de lo que les comentaba, lo del baño. Imagínense, él pone una persona únicamente que se dedique a eso. Cuando llegas a la recepción también. O sea, todo está a un nivel altísimo y él lo espera en todos lados. Dice, el mensaje es claro para todos. Cualquiera sea el rango, tenemos que esperar, tenemos que buscar ese desafío. No solo los pilotos tienen que tener ese desafío. Hay algo que él lo muestra, que él agarra y dice, fíjate, si por ejemplo, si alguien en otro, como ustedes vieron, si alguna otra persona, por ejemplo, en el equipo de Red Bull, que lo vieron ustedes, el Red Bull de onda, si el equipo de Red Bull está andando muy bien, está haciendo las cosas muy bien, dice, bueno, investigá quién hace lo tuyo. ¿Quién hace lo tuyo? No digas, oh no, ellos hacen bien porque los médicos. No, no, investigá qué hacen, quién hace lo tuyo. En base a eso, analizá los detalles y fíjate si vos podés hacerlo mejor. Porque está en que cada uno de nosotros haga lo que tenemos que hacer mejor. Miren qué brillante, ¿no les parece espectacular eso? ¿No les parece espectacular? En cada una de las cosas que otra persona en mi competencia, una persona que en mi competencia, que esté haciendo, lo estudian, lo analizan y ellos se superan. En base a ese, en base a establecer ese objetivo. Tratar de ser mejor que el otro, ver cómo lo hace y por qué lo hace. Y él lo puso en un email, en un email le dice, le dijo a todo el mundo, por favor, busca quién es en esta, en esta compañía, busca quién hace lo tuyo y fíjate por qué lo hace, por qué lo hace mejor. Así de simple. Se puso un email, se lo mandó, lo pone al email acá, pone parte del email en la revista. Tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, ver, tenemos que ver ese tipo. ¿Qué les parece? Es bastante desafiante ese liderazgo que él tiene. Algo que nosotros insistimos, que es muy fácil de seguir, hay que tener la persistencia, es de seguir un método. La empática y historia persuasiva de comprender, planear y cerrar. Siempre uno siguiendo un método, por lo menos, sabes que podés ir mejorando en cada una de estas partes y el proceso te hace mejor. Todo lo que esta persona habla tiene procesos. Todo él va mejorando cada uno de los procesos. Él dice, yo no tengo que ser mejor que esta otra gente, mejor que estos ingenieros. Yo no compito con ellos. Y vamos a irlo viendo todo eso, sino que yo trabajo para ellos y yo los manejo a ellos, que ellos manejen lo otro. Brillante, brillante. Y eso es algo que yo sin conocer, acá hay abogados, médicos, arquitectos, empresarios, sin conocer específicamente lo que haces, gerentes. Y bueno, ahí está. La ventaja está en que debemos trabajar en ir mejorando todas esas cosas que nosotros sabemos que podemos ir mejorando. Para eso, les presento esto. Sigan el proceso. El proceso da resultado. Focalizarnos en resultados nos da ansiedad. Necesitamos trabajar. Necesitamos poder seguir un proceso y ir mejorando. Imagínense los procesos que tienen. Es brillante. Los procesos, cómo los hacen, cómo los llevan a cabo. Uno de los primeros desafíos que le da a la persona es qué actitud tenés. Qué actitud tenés con lo que estás haciendo. ¿Qué actitud tenés con lo que estás haciendo?